Ay, loco esta hambre que tengo, ve mi familia, que no me voy a velar porque no lo voy a ver. ¡Familia! ¿Qué dice familia? ¿Y qué que lleva mi familia? Una verdipolleto que vengo de allá de la farmacia. ¿Comprarla? ¿Y yo en el minero? No lo voy a dar ni un poquito porque todo es la voz, ve por qué. ¡Familia! ¡La la veo, la la! ¡Qué rico vos! ¡Familia! ¿Qué dice familia? ¡Familia! Ponte que se va familia. ¡Me voy para acá a vender estos zapatitos que llevo aquí, familia! ¡Ya, familia! ¡Hablamos, hablamos, familia! ¡El no! ¿Qué vendés zapatos no, familia? ¡El alto lleva ahí conmigo y otro ahí! ¡A seguirlo voy! ¡No, no le vaya ni un poquito! ¡No con esta hambre que tengo, ve mi! ¡No, cojante! 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 ¡Ay, prenda! A vos te dejaron medos bailando. ¡Por Dios, me tengo libros! ¡Por Dios, ve! ¡Aquí gané! ¡Por Dios, ve! ¡Por Dios, ve! ¡A PROCOLENSOR! De lo que tienes entre tus piernas Más humo de fresa Yo quiero una dosis Muévete al Lo mueve como una protita perversa Tu novio, yo me lio Aquí soy el Piensa